Hola, buenas tardes, mi nombre es David Rivas Malavé. Mi nombre es Elena Carmona. Mi nombre es Real Quinteo. Nosotros somos pacientes de los colores coloreacentes. Estamos aquí realizando este video, no para pedir para un poco a nosotros, sino para que nos apoyen a nosotros mismos. Ya que nuestro servicio será cerrado si el aire del aula donde se prepara la quimio no es reparado. Hoy necesitamos la ayuda de todos ustedes. Y recuerden, ¡Los buenos somos más!